No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo De ser Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas y aria el sol Me calienta y estoy muy solo aquí Y no sé a dónde fue Por favor dígale a usted Fueron tantos los momentos que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba Pronto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy muy solo Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas y aria el sol Me calienta y estoy muy solo aquí Y no sé a dónde fue Por favor Dígale a usted Y no sé a dónde Gracias 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 Gracias